Y caray, se anda desmadrando esto. Ahí está, mejor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se oiga así. Ahora sí, al tiro. Miren, Miriam Colmenares me regaló uno de los micrófonos y otro compañero, que me imagino que debe haber sido Jacobo Manuel Jacome Silva, me mandó dos micrófonos, aunque José Ramón Alonso González no sé si es el vendedor de Miriam, así es que son solo dos los que... Miriam es una, eso sin duda, y Jacobo Manuel Jacome o José Ramón Alonso me regalaron el otro micrófono. De hecho, un compañero, cualquiera de los dos, mandó dos micrófonos y ahora debe oírse sensacional. Ya hice una prueba, se oye muy bien. Es un desmadre porque traigo ahí los dos micrófonos, pero estamos al tiro. Se ve mejor el periscopio en cuanto a iluminación. Fíjense que ha habido muchas cosas, ha habido muchas cosas. Las cosas están, la situación está ojo de hormiga, porque el conflicto central es el de la UNAM, 50 años del movimiento estudiantil de 1968, un movimiento de rebeldía muy importante, inició con un incidente aparentemente menor, que derivó en una intervención brutal de la policía con un bazucazo derrumbando la puerta de la preparatoria número uno, hoy el museo de la UNAM del ex convento, ex colegio de San Ildefonso, aquí en el centro histórico, un lugar bellísimo, maravilloso. Después del conflicto estudiantil, pues dejó de ser preparatoria. Es un edificio muy, muy bello, con murales importantes y con exposiciones permanentes muy valiosas. Pero en el 2 de octubre un bazucazo destruyó una de las puertas antiguas y generó la respuesta de los jóvenes de esa época que ya venían cargando con muchas demandas, con el autoritarismo, la falta de democracia, la falta de oportunidades. Es un movimiento poderosísimo, poderosísimo, que tuvo, muy probablemente, no vamos a analizarlo aquí en este momento, ni en este ni en otro, es un comentario general, su momento quizás más de mayor fuerza en la marcha del silencio, que había muchas descalificaciones hacia los jóvenes y demostrar un nivel de organización, de politización y de fuerza extraordinario, porque fue una marcha silenciosa de miles y miles y miles de jóvenes, un movimiento de masas muy poderoso, fundamentalmente estudiantil, que tuvo la simpatía del pueblo de México y que acabó a sangre y fuego, literal, en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, donde al principio salía la información como rumor, como secreto a voces, se habla de 300 estudiantes muertos, hay un número relativamente pequeño en la estela que está ahí en Tlatelolco, que el movimiento encabezado por Raúl Álvarez Garín del Comité 68 logró realizar ahí, justo con parte del ingreso de él como diputado federal. Raúl murió hace cuatro años, va a cumplir el 26 de septiembre, el mismo día de la desaparición forzada de los 43 normalistas, y ha salido su excompañera Fernanda Campa, ella es ella, María Fernanda Campa Uranga, una mujer sensacional, que también participó del movimiento del 68, ya me había platicado ya hace mucho esta información que yo no podía ni debía hacer pública, pero la conocía, de que a un lado de la plaza de las tres culturas había una vocacional, creo que la boca 7, denme por bueno el número, y ahí enterraron muchos de los cadáveres de los jóvenes asesinados y de las personas asesinadas, no solo fueron jóvenes, mayoritariamente jóvenes, se cerró la vocacional, se hizo una clínica del Seguro Social, que estando en buenas condiciones, la tiraron, absurdamente, aparentemente absurdamente, después de muchos años, una creo que arquitecta del Seguro Social, que estaba llevando a cabo obras de ampliación de la clínica, descubrió tres cadáveres de jóvenes, la gente del Seguro Social la cayó, el tema la amenazó, la amenazaron, dijeron que eran restos prehispánicos, de las culturas que ahí, se asentaron sin ninguna prueba de carbono, de antigüedad ni nada, reitero, se tiró después la clínica del Seguro Social, y ahí en esos terrenos se sostiene que hay un número importante de fosas clandestinas, de quienes perdieron la vida allí. En este marco de 50 años, de esa represión brutal, de ese movimiento tan importante que aportó a la democratización, porque electoralmente se habla del 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la candidatura, primero del Frente Democrático Nacional, y después también el PMS, el Partido Mexicano Socialista, se sumó a apoyar esa candidatura. En marzo de ese año, Eberto Castillo declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, ya cercano a la elección del 6 de julio de 88, y mucha gente considera el parteaguas ahí, pero el movimiento del 2 de octubre fue fundamental, en abrir los caminos a la democratización en nuestro país. Oye, regímenes, pues eso, brutalmente autoritarios, como el de Díaz Ordaz, que acalló a sangre y fuego, y que los medios callaron. Él estaba mostrando, me voy a mover un momento, porque lo tengo aquí a la mano, me regalaron justo la pasada sesión, un compañero ahí de la cámara, del personal permanente de la cámara, este maravilloso álbum de fotografías inéditas, del movimiento 68, perdón, no, del 2 de octubre. Hay fotos muy extraordinarias. Bueno, la que viene en la portada es impresionante, justo donde me encontré a Martí Batres y a Porfirio Muñoz Ledo para entrar a Palacio Nacional, ahí está la manifestación y ahí está la tanqueta con los soldados, son cosas muy impresionantes. O la que subía a las redes y que no tuvo tanto impacto, increíblemente, donde se ve cómo va un destacamento militar ingresando a la Plaza de las Tres Culturas, que es muy, muy impresionante. Hay una donde está Ernesto Cedillo, joven, preparatoriano, siendo golpeado. Hay fotos muy, muy, muy fuertes. Miren esta, por ejemplo, está cabrón, o sea, bueno, está, miren, en plena Ciudad de México va el destacamento militar junto a los vehículos. Acá un poco la luz los deslumbra por el... seo tomada por el ejército. Hoy por los porros, hoy por los porros. Estas imágenes son terribles de la represión en Tlatelolco, esa noche terrible y fatídica. No, por supuesto, hay de estas fotos terribles, hay de jóvenes asesinados que no quiero mostrar. Terrible, terrible. En fin, esta es, esta la subí a la red. No tuvo mayor impacto. A mí me pareció impresionante porque ahí van el destacamento a un lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, me parece, para perpetrar la canallada de... Y miren los jóvenes de trajecito, los jóvenes universitarios y de politécnicos, o sea, muy formales. Era otra época. Pues a 50 años hoy el movimiento estudiantil, fíjense, uy, me he ido desmadrando el libro, este, en el CSA Chascapotzalco, hay una de mis sobrinas que estudia, encabeza, participa, el reclamo, en el reclamo de que un mes sin clases, un mes sin clases, sin profesores, y como respuesta a su paro, les mandaron a los porros, ahí están los videos que se volvió virales con bombas Molotov y una cosa terrible, verdaderamente bestial. Después se hizo la marcha a rectoría y en plena se hubo frente a rectoría los porros otra vez, ahí nuevamente virales las imágenes que creo los porros mismos subieron jactándose de su brutalidad, un joven que estuvo a punto de ser asesinado, su novia lo salva, son detenidos el fin de semana y lo sueltan, no tienen fuero, no tienen fuero, no es el fuero, se los he dicho yo insistentemente, es la red de complicidades, lo que genera la impunidad y este es el caso más claro, los dos jóvenes son presentados por la Policía Federal y la Procuraduría del Distrito Federal los suelta, alegan que la UNAM no interpuso las denuncias y luego la UNAM dice aquí están los números y todos y interpusimos las denuncias, ustedes los soltaron, aquellos alegan que no están en flagrancia, gravísimo, como se ha venido hoy Ricardo Rafael en el Universal, hace un artículo muy fuerte diciendo quiénes son los líderes de esos porros, vinculados, todo indica al PRD de Gustavo Madero a Lobo, el diputado local y un amponazo que había tenido el control de la delegación de Gustavo Madero, todavía gobierna pero ya se van, han sido terribles, o sea, ahí mataron a un compañero morena, sus métodos han sido gasteriles igual que en Estapalapa, quizás un poco peores y la verdad es que eso explicaría por qué los soltaron, es un hecho gravísimo en la Fe Sistacala, también ahí mi sobrina Aura ha estado muy activa participando porque ellos les cambiaron el plan de estudios y entonces tienes que estar todo el día, mañana y tarde, no por escoger los mejores profesores sino porque así de absurdo es, les han empalmado en un mismo salón a dos grupos, tienen un profesor por más de cinco horas que es absolutamente antipedagógico y ella es una alumna igual que mi sobrina Tamara de súper promedio, este, arriba de nueve, nueve, cuatro, una cosa así y, este, reclamó el tema, ella pudo acomodar su horario, hay alumnos que, por ejemplo, no pasaron una materia que era optativa, que ni siquiera tiene valor curricular y se quedan un año esperando volverse a registrar, una sarta de tonterías y la directora en vez de ser sensible a los reclamos ha echado a andar, ella es bióloga y entonces ha echado a andar a la escuela de biología donde tiene control para, este, golpear políticamente al grupo que ha estado reclamando, los acusan de porros, ¿no? O sea, protegen a los porros y los acusan de porros, han estado promoviendo, amenazando con la expulsión de un grupo de jóvenes que han estado muy activos y luego ahí subí las fotos súper bien hechas las bancas salidas de la nada de la dirección de Dávila en contra mía que es verdaderamente miserable, ¿no? Yo no me metí para nada ni me metí en un movimiento estudiantil este, pues muy fuerte, se vio la movilización después de la agresión de los porros muy fuerte, hay quien cree que ya hoy se restablecieron la mayoría de las escuelas y hay quien cree que ahí quedó el asunto, yo creo que se equivocan, creo que subestiman a los jóvenes, las demandas están vivas, los problemas están ahí, este, el deterioro en la UNAM es muy fuerte y hoy se reunió el presidente electo, el observador con el rector, debería reunirse Peña, pues es el que gobierna, pero se reunió con Andrés Manuel el presidente electo y el rector para encontrar una salida, Andrés Manuel ya ha declarado, el compañero presidente electo ha declarado que no habrá porros durante su gobierno que los va a desterrar, pues es fundamental, creo que tenemos que revisar los planes de estudio, no solo abrir las universidades a los jóvenes, me parece que hay un nivel de derechización y despolitis ha sido muy grande, este, pero sí, este, muy, muy peligroso, parecía una provocación, más bien, este, Porfirio Muñoz leo conoce bien al rector, dice que es un hombre bien intencionado, yo no lo sé porque las autoridades están reprimiendo a los jóvenes, a mí me parece protegiendo a los porros y reprimiendo y acusando porros a quienes han estado generando liderazgo y cabezando las inconformidades en las diferentes escuelas, me consta en el caso de la fecista Cala, ¿no? En el caso de la SSH Escapuzalco, la directora, este, pues tuvo que renunciar después de las imágenes de los porros agrediendo a los jóvenes que están pidiendo clases, porque el colmo del absurdo, pero en estas otras ya, este, pues se han cuidado y están usando a sectores de la comunidad estudiantil que tienen acuerdos con la dirección y, pues ahora, este, las cosas están, pues en, en, en controversia, digamos, pero se van a ir aclarando y va a ir cada vez tomando más fuerza los justos reclamos de los estudiantes que están, pues actuando buena fe en realidad y exigiendo que les den clases y que tengan salones y que tengan maestros y que tengan horarios sensatos, o sea, es tan simple como eso. Me parece que ese reclamo nadie lo debe desestimar, es un reclamo más que legítimo y más que justo. En ese marco, en ese marco, arranca esta semana con los errores de Morena, ¿no? Con los errores del movimiento, para no, pero, pues con Morena la cabeza, los errores del movimiento, por un lado, aquí lo platicamos el lunes pasado porque les comenté cómo estuvo en Palacio Nacional, que ha sido, a mí me parece que bastante claro, el artículo 69 establece que el informe se da en el Congreso, pero en la sede del Congreso es San Lázaro, Palacio Legislativo, ahí caben diputados y senadores en la sesión de instalación el 1 de septiembre de cada año, y como aquí lo comenté, todo el siglo XX los presidentes iban a, perdón, rendir su informe ahí, a la sede del poder que le es contraparte, ni moque la hagan en su misma sede, eso sería absurdo, y con quienes ellos quisieran, no el informe es ante el poder legislativo, bueno, todavía Fox en el inicio del siglo XXI, cinco de sus seis años, ahí informó, y el sexto no pudo porque en el marco del fraude que impuso a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa estaba tomado el salón de plenos y tuvo que dejar por escrito su informe, él se presentó a informar y no pudo hacerlo, Calderón no podía ir, regresó antes, en el 88, se hace el fraude contra el pueblo de México y contra Guauhtemoc Cárdenas y interpela, e interpela el entonces senador Porfirio Muñoz Ledo, desacraliza la figura presidencial, que era intocable hasta ese momento y a partir del siguiente año todos los presidentes enfrentan protestas en el marco de sus informes, Salinas por supuesto y luego todos los demás. La oposición aprovechaba porque ahí están todos los medios, toda la atención para criticar, para exigir, para manifestar, para interpelar, para denunciar los excesos del gobierno en turno hasta Fox. Calderón no podía, Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y José no podía ir a la Cámara. Y entonces él el que inventa la perversa idea de una reunión en Palacio Nacional al día siguiente, el día dos, no el primero porque es claro que el informe se da ante el legislativo por escrito, cambian la Constitución, el artículo 69 y impone esta terrible maniobra, una violación al marco constitucional. Yo cuando fui diputado en 2009 acudí el 2 de septiembre a Palacio Nacional con cinco o seis diputados, el hoy gobernador de Tabasco, como aquí lo comenté, el hoy delegado de Xochimilco, Sadán Augusto, el delegado de Xochimilco, Abelino Méndez con mi hermanito Jaime Cárdenas, este, venía otro compañero de Tabasco, se me fue ahorita el apellido de él, lo traigo aquí en la cabeza, Víctor Castro, no me acuerdo si nos acompañó en esa manifestación, hoy senador por Baja Sur, este, ay cabrón, tengo la imagen del diputado de Tabasco, tiene los dos apellidos iguales, pero se me olvidó ahorita, este, bueno, seis, siete diputados, nos madreó la Policía Federal, reclamamos al día siguiente la violación al fuero, estaba Ramírez Acuña como presidente de la Cámara, por supuesto no hizo nada y el secretario de Gobernación Gómez Monse hizo el loco que no sabía cuando todos los medios lo reportaron, reclamando esto, fíjense, desde 2009, los años subsiguientes, también Peña pues se fue tan tranquilo pudiendo restablecer este formato republicano que él realizaba como gobernador en el Estado de México y se lo pasó por el arco del triunfo y le fue más cómodo hacer su reunióncita el 2 de septiembre sin nadie que lo impugnara, que lo criticara, que lo molestara y con todo el mundo aplaudiéndole ahí. Pero llegó el 2018 y el 1 de julio el pueblo eligió una verdadera representación suya para la Cámara, para el Congreso en general y en la sesión del 1 de septiembre yo alerté de este problema tanto al secretario de Gobernación Navarrete Prida le dije dile al presidente que no haga esa reunión que yo pensé que iba a ser el día siguiente porque siempre se hacía el día 2 pero como el huevón de Peña no trabaja en domingo no la hizo el 2 sino el lunes 3 y al propio diputado presidente Porfío Muñoz Leo en la sesión le dije alerté sobre este problema y dijo que lo comunicaría pero él me dificultó la intervención ahora lo entiendo porque ya había decidido asistir el lunes como aquí lo comenté está filmado todo en vivo fue documentado afortunadamente mi traslado a la puerta de honor de Palacio Nacional mi anuncio de que estaba ahí no forcé nada y me encontré con unas camionetas llegando ahí veo mucha prensa en la puerta central me dirigí hacia allá y yo sin querer entrar de espaldas a la puerta central me encuentro bajando las camionetas a Porfirio Muñoz Ledo y a Martí Batres yo les digo que hacen aquí compañeros con mucha indignación nunca les no les dije ninguna cosa nada nada de esto en esencia este y me agrede la policía federal me agrede el estado mayor presidencial me mueven para que ellos puedan pasar hay intrapretones y todo no no dicen nada es la hora que no dicen nada no Martí ahí desayunando en sus toppers que para él es lo importante no ha hecho nada de la agresión a mi persona y Porfirio Muñoz Ledo que debía velar por ello como presidente de la Cámara de Diputados en el caso de los diputados velar por el fuero por el respeto al fuero tampoco ha hecho nada no este todo el lunes pasó sin que yo hablé con Mario Delgado hablé con Ricardo Monreal me manifestaron su apoyo y que estaban de acuerdo con mi indignación pero no dijeron nada el martes yo llegué a la Cámara a reclamar y Porfirio me provocó me llevó a ese terreno ahora lo percibo porque él perdía el debate de todas todas entonces evitó el debate de todas todas y además fue majadero prepotente hasta que yo me puse muy duro también nos dijimos cosas muy fuertes este ahí está todo pero la tenencia ha resultado y al final intervine ahí está mi posición de cinco minutos cuyo nombre del punto de acuerdo era la violación del presidente Enrique Peña Neto al artículo 69 constitucional pero no lo quisieron recibir nunca nunca lo quisieron recibir a pesar de que estaban obligados a hacerlo y entonces yo intervine que es ridículo ahí está bajo el tema del robo de vehículos en el Estado de México es una cosa verdaderamente absurda así está titulado en el canal del Congreso ahí está mi intervención muy cuidadosa yo me centré en la violación de Peña al marco constitucional y Porfirio que me había mandado mensajes a lo largo de la sesión de que no lo madreara para que yo interviniere lo que intervinía en mi corul que no por supuesto no estuve de acuerdo agradeció mi intervención nos reunimos platicamos muy largo el martes después de la sesión bien yo estaba agraviado en política las cosas no son personales pero Porfirio se pasó le dije me agraviaste digamos o sea me dijo no pero tú también este a quien planteó su visión este no no voy a cometer una infidencia no voy a decir las cosas que podría aquí una reunión este correcta y quedamos en buenos términos preocupados de la unidad del movimiento al día siguiente este bueno sino ese mismo día para mala fortuna del movimiento y para buena fortuna mía en el senado rechazan la petición de licencia de Manuel Velasco que había sido candidato a senador los gobernadores no pueden ser candidatos a senadores por su entidad tiene una prohibición explícita pero Mancera y Velasco aprovecharon un vacío en la ley y se fueron por la lista plurinominal y así fueron elegidos en el caso de Mancera por lo menos solicitó licencia y dejó el cargo en el caso de Manuel Velasco ni siquiera solicitó licencia se ha hecho toda la campaña como gobernador y como candidato a senador plurinominal este fue elegido por la lista de la coalición del PRI y estos partidos este y de inmediato pidió licencia porque ya había modificado la constitución el congreso local por su tapete a pesar de que tiene un fuero los diputados locales son tapetes la mayoría salvo honrosas excepciones del gobernador en turno y ya había hecho todas las modificaciones para el poder regresar entonces pidió licencia se retiró el cargo para venir a tomar protesta como senador y luego pidió licencia como senador para regresar a sustituirse a sí mismo una cosa verdaderamente grotesca entonces los senadores le negaron la licencia no es un trámite o sea si fuera trámite no tendrían por qué votar si la autorizan o no no la autorizaron ya estaban celebrando en las redes y en todos lados que la habían rechazado la licencia cuando la vuelve a presentar Ricardo Monreal la vuelve a presentar Velasco y la defiende Ricardo Monreal y la aprueba hombre el golpe fue demoledor las críticas no se dejaron esperar se dejaron venir puso en una muy mala condición al movimiento a Morena al centro del debate y acreditó lo que yo estaba reclamando porque lo que yo reclamaba era por qué validar un evento ilegal sin ningún sustento constitucional de Peña con la banda presidencial cuando él no se la puede poner cuando le dé la gana la ley de escudo bandera himno nacional y se establece en qué condiciones puede usarla y el tercer la fracción tercera dice muy claro cuando dé el informe frente al poder legislativo no frente a quien le dé la gana en el lugar que le dé la gana mucho menos en la sede del ejecutivo entonces yo reclamaba eso hay quien me decía que en Monterrey por ejemplo el FISBON había criticado que por qué yo no había dicho nada Alberto Anaya que estuvo ahí en el informe junto con Yeicol pues porque Yeicol y Alberto Anaya con todo respeto no representan nada institucionalmente representan a sus partidos y cada militancia que les reclame yo no soy ni del PT ni de Morena soy del movimiento de Morena y estoy en la fracción del PT como externo no, no los que representaban al Congreso eran el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado y además representaban al pueblo de México porque la representación del Congreso es la representación del pueblo y con su presencia ellos sí estaban validando un acto violatorio del marco constitucional ese es el reclamo a los compañeros el reclamo a Peña es la violación al marco constitucional quienes fueron a ir invitados a su asunto la verdad es que allá ellos y su mala cabeza pero en este caso había una cosa institucional voy a ya lo he comentado pero lo hago todo más explícito me dijo Porfirio yo voy y era el 15 de septiembre muy bien Porfirio que vayas no es muy bien no es muy mal es tu derecho porque es un acto institucional es el aniversario de la independencia de México y el presidente de la cámara acompaña al presidente de la república no yo no veo ningún cuestionamiento y va a portar la bandera es uno de los momentos en que puede perdón la banda presidencial en que puede portar la banda presidencial Enrique Peña Nieto este yo no hago ningún cuestionamiento no por el encontronazo no por el supuesto regaño que no hubo ahorita comentaré sobre ello sino por porque es un evento institucional no era así el 3 de septiembre un evento inventado hechizo una burla al pueblo ya no ha entrado y no ha entrado al fondo todo lo que dijo ahí es verdaderamente majadero hacia el pueblo o sea vive en otra realidad es una provocación mayor su discurso por cierto Morena en la Cámara de Diputados parece que no quiere llevar a los funcionarios del gobierno Peña a comparecer lo cual sería un despropósito también bueno el tema es que este pues ese es el reclamo entonces cuando se da lo de la licencia en el Senado pues se acredita lo que yo estoy reclamando que están de realizando prácticas políticas que estamos rechazando y que hemos combatido y que no hay que aceptar de ninguna manera yo no tengo no me espanto llevo muchos años haciendo política este no soy ningún puritano no si el verde apoya las cosas que hay que hacer en beneficio del pueblo no tengo ningún problema con ello pero me parece que de ahí a convalidar todo el atropello que se hizo en Chiapas al marco legal convalidar qué necesidad tiene hombre Manuel Velasco regresar dos meses a Chiapas como gobernador sin ninguna necesidad ha robado manos llenas no tiene ninguna necesidad la verdad es verdaderamente arrogante y prepotente hacer todo eso para dos o tres meses que le faltan para terminar el cargo cualquier como vemos aquí casi un año dejó no fue tanto ocho meses no sé mancera a mieva este yo no no veo por qué aferrarse a regresar violentando todo y dejando muy mal parado a tu aliado porque es evidente que la licencia no fue un asunto de último momento sino hay una alianza que se construyó desde Chiapas alguien muy cínico ahí decía es que dentro de los 30 millones de votos lo de Chiapas pues ahí Velasco y todo ese grupo aportó sí ciertamente aportó este pero de ahí a estas cosas me parece me parece un despropósito no había razón no había necesidad este no había justificación y creo que lastimó a todo mundo esa pésima decisión y pésimo procesamiento le están cargando el muerto ahora sí que le están cargando el muerto a Monreal que tiene que asumir su responsabilidad no puede decir que no pero Martí presidía la sesión entonces tampoco puede decir que no los senadores que votaron a favor pues en mala posición los dejan y los seis que votaron en contra pues francamente muchos se ennoblecen porque la presión debió haber sido muy 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 fuerte votaron solo de Baja Sur mi hermanito Víctor Castro el ex rector de la Universidad de Querétaro que no me sé su nombre perdónenme él en primer lugar este Antares de Guanajuato Mónica Fernández Balboa de Tabasco quien más votó por supuesto Néstor Asalgado y hubo algún senador más que ahora estoy olvidando con seis de Morena los que votaron en contra de la licencia no sé si el jueves yo hablé con Porfirio el miércoles en la tarde le dije oye yo creo que debemos dar una reprensa una foto algo mandando el mensaje de unidad se acordó finalmente una rueda de prensa así es que el jueves en el marco de la sesión tuvieron una reunión la junta de coordinación con la mesa directiva una parte de la mesa directiva y al término dimos una rueda de prensa muy muy buena con buena cobertura y empezaron con la especulación porque el día previo miércoles 5 Andrés Manuel el compañero presidente electo se había reunido solo con la fracción de Morena no convocó al PES ni al PT como lo hizo en la primera reunión este ahora se reunió solo con la fracción de Morena más de 250 casi 260 diputados y se generó la especulación de que nos había regañado a mí sería por telepatía porque yo hace un montón que no hablo con el compañero presidente electo Porfirio tampoco habló con él por lo que me comentó o sea no hubo oportunidad me dice que él llegó rayando el caballo que Andrés Manuel llegó muy puntual y él llegó rayando el caballo entonces ya no ya no tuvo oportunidad de comentar nada acompañó en el presidio que estuvo Mario Elgado Jekyll y alguien más que no recuerdo y presidiendo por supuesto acompañado presidente electo y les planteó ahí pues cuidar las cosas algún medio sostenía que había habido una mención explícita a mi persona no es así es muy cuidadoso Andrés Manuel en esas cosas no hubo ningún señalamiento hacia mi persona la metía de pata del senado era la metida de pata la verdad el encontronazo que tuvimos Porfirio y yo pues si fue ahí no no hace bien a nadie pero yo estaba obligado a mantenerme firme en términos generales la gente muy bien yo ando solo en la calle en el metro muy bien sin mayor reclamo un par de comentarios bien hechos muy respetuosos uno ayer en el marco de una reunión que tuve en Ecatepec que hay frontera con la Colman en la colonia de Lázaro Cárdenas un compañero me dijo pañero cuide su prestigio su voz no se desgaste y una compañera en Tlalpan después de un evento que tuvimos el sábado también estaba ahí comiendo en los portales y usó un comentario similar y unas jovencitas que habían oído el comentario salieron hechas la raya y me felicitaron estuvo muy bien usted y le dije mira pues para todo hay opiniones términos generales bien los medios con todo otra vez a su campaña de desprestigio en mi contra de nuestro de tergiversar los de tercer grado les voy a mandar una cartita hoy debía haberla hecho porque cobardemente ahí diciendo majaderías de mí sin centrar el tema ni siquiera mencionar de la violación al marco constitucional al artículo 69 realizada por Enrique Peña Nieto la verdad es que cinco minutos le dieron al tema este y con insolencias este como se caracteriza cuando hacen ese tipo de linchamiento yo quisiera que se atrevieran a decírmelo ahí presente a ver si se atrevían a hacerlo y yo les contestaría tranquilo y con mucha decencia pero con mucha firmeza porque el tema es este la violación ellos no pueden justificar la reunión de Peña Nieto del día 3 de septiembre en Palacio Nacional no tiene ningún sustento constitucional ni legal estuve después con con este creo que no no fue el jueves fue el mismo miércoles con en la mañana con Carlos Loret ya ni ya ni sé si fue el miércoles o fue el viernes buena entrevista larga este bastante bien me gustó la entrevista tuve bastante actividad en medios salió montones de cosas no leí nada la verdad no porque ya sabía más o menos el tono y dije para qué para qué me enchil hombre para qué este no tiene sentido tendría que haber hecho cualquier cantidad de desmentidos y de artículos derechos de réplica este como decía mi abuela que hablen de ti aunque sea bien porque mal siempre así es que después de seis años de silencio en torno a mi persona la primera semana como diputado se destapó con todo la ofensiva no me hago la víctima tampoco yo actúe con firmeza y sé que cuando eso se hace este viene el diluvio que venga el diluvio estoy leyendo un libro lo empecé lo vi en el péndulo y lo compré de inmediato yo por supuesto no había comprado un libro más en la vida voy a la mitad ya se llama la verdad vencerá de lula la silva y explica la mentira o sea es falso que compró un departamento que lo recibió en corrupción todo es mentira podrida y entonces comenta los errores desde su punto de vista que cometió Dilma que fue destituida ahí tiene razón Pablo Gómez formalmente de que no fue un desafuero este fue el impeachment que es una destitución es como un juicio político él dice teniendo mayoría ahí en el congreso haber perdido eso es un descuido bárbaro pero es una ofensiva de la derecha cabroncísima y el caso de Lula del juicio es verdaderamente aberrante son todos los medios sembrando veneno polarizando y lo único que hizo es atemperar la pobreza en Brasil no tocó a los ricos siguen ganando un montón siguen concentrando la riqueza siguen no pagando impuestos el libro es verdaderamente poderoso Lula tiene 70 años no es ningún chamaco está hecho pues es un viejo con mucha experiencia dos veces presidente ganó después de tres elecciones ganó en la cuarta este gobernó dos periodos ganó la reelección salió con el más alto nivel de aprobación de cualquier presidente del mundo arriba del 93 si mal no recuerdo pensaba que ya iba a estar tranquilo pero cuando pasa todo esto y se moderan a Dilma pues puede regresar y él busca regresar a la presidencia y entonces le inventan este delito dicen no me deben meter a la cárcel está en la cárcel les va a ganar desde la cárcel y entonces le quitan la candidatura le quitan el derecho violando la ley en todos los casos pero el libro es muy poderoso porque te plantea lo que va a pasar aquí en México si nos descuidamos con López Obrador una ley que hizo así como Andrés Manuel que dice que quiten el fuero se dan de cuenta con la propia ley que hizo Lula según para evitar la impunidad y tonterías es con la que lo están jodiendo una interpretación perversa pero finalmente con eso lo están jodiendo entonces es muy ilustrativo porque yo sostengo aquí que comete un grave error Morena y López Obrador a la cabeza porque él está promoviendo retomar la agenda de la derecha con la desaparición del fuero es verdaderamente suicida ya como he insistido a López Obrador se le olvida que él en carne propia vivió el desafuero y que gracias al fuero que tenía como jefe de gobierno logró evitar la cárcel logró evitar que lo sacaran a la mala de la campaña presidencial de 2006 como lo están sacando a Lula a la mala de la campaña de octubre de este 2018 en Brasil y que permitió que la gente se diera cuenta la gente se fue dando cuenta en el proceso pero al momento el desafuero fue el momento clave y determinante porque su intervención en la cámara le permitió demostrar su inocencia y demostrar la canallada del gobierno Fox aliado con el PRI que lo querían sacar a la mala de la carrera presidencial fue gracias al fuero que pudo librar el fuero no es un privilegio es una protección en Argentina están a punto de meter a la cárcel con falsos delitos de corrupción a Cristina Fernández de Kirchner porque no tiene fuero a Rafael Correa están a punto de meterlo a la cárcel con falsos delitos de corrupción porque no tiene fuero y a Jorge Glass vicepresidente de Ecuador con todo y fuero lo desaforaron y lo metieron a la cárcel con falsos delitos de corrupción porque hay lo que se llama la judicialización que no es otra cosa que el uso perverso del poder judicial para prefabricar delitos eso se ha hecho siempre contra los líderes sociales los presos políticos son formalmente están acusados de delitos penales ni siquiera civiles penales muy graves la mayoría de las veces pues son patrañas yo les recuerdo lo he dicho aquí que cuando era dirigente de los deudores de la banca fui a protestar a Cancún contra Cedillo lo logré y el siguiente año que fuimos de nuevo ya no me subestimaron y me detuvieron me llevaron secuestrado y por la noche me presentaron al ministerio público diciendo que yo le había pegado un puñetazo en el rostro a un policía y del puñetazo le había luxado el tobillo derecho o sea de un golpe en la cara le había luxado el tobillo derecho presentaban al policía con collarín mucho después pero al principio yo no no vi a nadie por supuesto era falso presentaban testigos presentaban dictámenes médicos todo yo estuve yendo yo salí bajo fianza los dos compañeros Gerardo Romo que es un canalla de Zacatecas y Evelia Lamarque que es una mujer excepcional los tres fuimos enviados a prisión ellos salieron sin cargo una negociación que yo hice ahí y yo quedé sujeto a un proceso durante un año y cada mes iba a firmar me apoyaba el PRD encabezado por López Obrador me apoyaba con el boleto de avión la verdad es que un año estuve yendo sujeto a esa patraña de proceso y al final me dejaron libre bajo el argumento de que todo me incriminaba pero que mi argumentación de inocencia era tan bemente que había dudas fundadas al respecto a este expediente como de este vuelo y todo líder social que se ha destacado ha vivido en algún momento alguna cosa de esta naturaleza al que te prefabriquen delitos es clásico los presos políticos insisto es eso son presos bajo el argumento bajo acusaciones penales falsas ¿no? ¿qué es eso? no tienes y como no tienes fuero no tienes oportunidad de defenderte de cara al pueblo y demostrar tu inocencia y que haya presión solo los sectores más cercanos a tu lucha pues están tratando de lograr la solidaridad de demostrar hay muchísimos hombres de comunidades que por ejemplo defienden el bosque y es tan perverso que los acusan de talabosque si los meten a la cárcel y ahí los tienen hay muchísimos ejemplos que podríamos poner aquí bueno Valentín Campa vivió 20 años de su vida su larga y fructífera vida en la cárcel solo por pensar diferente y por supuesto le inventaron cualquier cantidad de delitos Mandela mismo estuvo en la cárcel 30 años de su vida con delitos inventados o sea lo único que hacía era luchar por la libertad o Martin Luther King estuvo en la cárcel con delitos inventados o sea no es un asunto nuevo ahora lo diferente es que como la izquierda ha llegado al gobierno algo que parecía imposible por la vía electoral el primero que lo logró fue Salvador Allende y le hicieron un golpe estable lo asesinaron hoy no les hacen golpe estable los asesinan hoy les hacen golpe legislativo a Lugo en Paraguay se lo hicieron y hay todo este proceso de esas características bueno intentaron además del intento de asesinato contra el presidente Maduro ya ha salido en la prensa que estaban intentando un golpe militar en Venezuela y ahí les parece muy bien un golpe militar es un rompimiento en marco constitucional por la vía violenta Madero en México el último golpe militar que hubo en México fue al presidente Madero fue destituido con la brutalidad de un golpe militar y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez en un complot armado en la embajada de Estados Unidos en México entonces que generó al final que el más sanguinario y brutal de todos que no era para que él se quedara en la presidencia Victoriano Huerta fuera el que se hiciera el poder y la revolución tuvo que batallar reiniciarse y batallar por más de un año hasta que logró su salida entonces es una una escena muy irresponsable el retirarle el fuero al observador me da risa hoy Mónica lo comentaba mi hermana con mucha agudeza con su característica tan preocupados de que Andrés Manuel lo protejan el Estado Mayor presidencial no le va a pasar algo pero le quieres quitar el fuero es una necedad también como lo he dicho la acusación del fideicomiso con el que apoyaron a los damnificados y siguen apoyando a los damnificados se va a cumplir un año ya en unos días en nueve días para ser preciso se cumplió uno de los sismos de Oaxaca y Chiapas en días pasados el 7 si mal no recuerdo este dijeron que era corrupción con esa pura acusación un juez oscuro de quinta pudo haberlo tirado si fuera presidente metido a la cárcel y destituido de la presidencia es verdaderamente este irresponsable es la palabra irresponsable que un hombre tan capaz que ha sido muchas veces legislador como Pablo Gómez presente en la iniciativa es el colmo de la demagogia y de la irresponsabilidad este Andrés Manuel hizo ese compromiso en campaña también lo sé y lo entiendo pero ¿por qué tomar la agenda de la derecha? es este de verdad es una ay 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 perdón ay a ver si no les torno se oye durísimo ahí en el los micrófonos es este pues es temerario es realmente terrible ya comenté aquí creo no no lo comenté porque eso fue el martes hubo un diputado de un partido que no diré cuál que se subió a hablar también de quitar el fuero antes de subirse me dijo que el gobernador del estado donde vive quería meterlo a la cárcel y que le parecía pues grave que era el fuero el que lo protegía de que le inventaran un delito y se sube a hablar para que quiten el fuero o sea es esquizofrénico es absurdo no me dice es que es la petición popular pues están equivocados pero están equivocados la derecha nos ha ganado el debate hasta ahora en esa materia si leyeran de veras este libro deben leerlo está carísimo esa es la chingadera vale como 500 pesos no creo que el viejo topo lo haya metido ya la versión electrónica pero si lo leyeran dirían no hombre está clarito el esquema como está moviendo la derecha en América Latina no está ganando con votos no está ganando con el apoyo popular sino están haciendo maniobras para quitar del camino a los más fuertes candidatos de la izquierda este además pegándoles en la parte más este más de la manera más canalla porque en su honorabilidad en lo que ha sido la fortaleza de la izquierda de luchar contra la corrupción bueno Andrés Manuel reaccionó muy indignado hace rato que no se se irritaba así con el fideicomiso con la multa del INE de 196 millones creo que fue estaba él tomando unos días de descanso que no había tomado ninguno después de la campaña y salió de su retiro de 3-4 días era solamente muy indignado porque claro era una ganallada doble porque decir que había un acto de corrupción además era una tarea tan noble como la que decidieron ahí los dirigentes de Morena hombres y mujeres de apoyar a los damnificados del sismo pues era verdaderamente miserable la acusación pero además la campaña de medios que se vino durísima en contra ahorita ya se luidó pero en su momento estuvo verdaderamente dura dura realmente hubiera sido presidente y lo instituyen y lo meten a la cárcel porque no tiene fuero es verdaderamente de verdad es una soncera si ya él planteó que a los 3 años va a someterse a la revocación ¿qué problema tiene? no va a tener pensión terminando su mandato que no tengan la menor duda que lo van a acusar de corrupción o que no sea cierto para tratar de desprestigiar a la izquierda para tratar de minar su fuerza para buscar meterlo a la cárcel Lula dice ganaron muchísimo los poderosos o sea ¿cuál es el reclamo? pues ese es el reclamo que no quieren que los hijos del pueblo lleguen al poder que no quieren que la izquierda esté ejerciendo el gobierno aunque no hagan un cambio de fondo en las políticas económicas estoy entendiendo las cosas de la austeridad del observador dice Lula dos veces fue a un restaurante durante sus ocho años de presidencia se me cuidé muchísimo comía en mi casa a él sí le gusta echarse algún trago tomaba en mi casa este porque no es un asunto de sencillez el propio Lula lo plantea me está haciendo un poco de sangre este lo plantea me cuidé no era de austeridad no, no me cuidé me cuidé porque este racismo este clasismo que hay de la derecha a mí no me da la gana de caer en sus provocaciones y me da la gana plantarles cara pero desde Salinas se habla de austeridad desde Carlos Salinas se habla de austeridad y nadie ha reclamado ni al gobierno de Carlos Salinas ni a los integrantes de su gobierno ni de Cedillo ni de Fox ni de usurpador de Calderón ni mucho menos de Peña donde comían que hacían señalaban sus excesos porque estaban fuera no solo fuera de la austeridad sus excesos como gobernantes en lo personal o sea lo que tú hagas con tu ingreso es tu derecho eso no te lo puede cuestionar nadie porque una cosa es el gobierno y otra cosa es tu persona y en tu ámbito privado tú puedes hacer lo que te dé la gana que sea legítimo estás en una caja de cristal eso es cierto pero llegar al extremo de Lula o del observador de no ir a los restaurantes para que no te estén jodiendo no te estén desviando de todos los joden hombre justo a Lula dice lo que más me duele se super cuidó es un hombre honorable y lo acusan de corrupción de un departamento pedorro de 190 metros cuadrados que además no es suyo entonces ni tiempo ni nada no es suyo entonces dice él pues soy el colmo de la estupidez o sea me han pasado millones y millones de dólares por las manos y me quedo con un departamentillo pedorro ahí la vergüenza de los corruptos dice él o sea si soy corrupto bueno ahí está lo que está saliendo Mancera muy fuerte y apenas si fue jefe de gobierno o sea la verdad es que Andrés Manuel igual lo han acusado que tiene casas y que tiene nada y no le prueban nada y no le citan probarle nada a Lula no le han probado nada cuando el fiscal que acusa a Lula le dicen que presente una prueba dice que no necesita presentar ni una prueba porque tiene la convicción de la culpa de Lula y se da por bueno eso ni una no hay una prueba oigan lo que les estoy diciendo no hay una sola prueba de corrupción en contra de Lula una hombre y está en la cárcel no no seamos ingenuos irresponsables está cantado lo que va a pasar en México porque México es una potencia como Brasil son tan miserables que el que ayude decía la gente no comía tres veces al día bueno pues ahora ya comen bueno pues eso les parece mal no hay ninguna revolución en Brasil que digas les quitaron a los ricos no ni siquiera están pagando sus impuestos ni siquiera no hay una trastocamiento le han metido mucho educación eso sí todo eso ha ido para atrás con el gobierno de Temer ¿no? que es un gobierno impuesto a la mala entonces de verdad yo la lectura de este libro me está resultando muy provechosa porque te alerta de lo que va a pasar te alerta de lo que se viene y de los errores que nosotros no deberíamos cometer y que pareciéramos como si fuera diferente a lo que se está viviendo en Argentina en Ecuador en Venezuela en Brasil en Bolivia en Paraguay en Honduras hay un fraude y una violación absoluta al marco constitucional la constitución es igualita a la nuestra porque México llegaba hasta Panamá eventualmente bueno poco antes porque Panamá era de Colombia este a Nicaragua la constitución es en esencia igualita no permite la reelección del presidente y les valió madre hicieron la la reelección del presidente y perdió y lo impusieron al cabronazo se hizo un fraude y se impusieron y les vale madre por cierto Honduras es de los creo que es el único país donde no hay fuero en todos los demás países del mundo ya que les gusta tanto Suecia tienen fuero Noruega Finlandia Alemania Francia Gran Bretaña por supuesto Estados Unidos todos los países del mundo tienen fuero el fuero no es un privilegio es una protección yo les digo que tú no le dices a un militar que se quite el chaleco ante balas ese hombrecito y anda igual que nosotros si se meta a echar tiros sin el chaleco ante balas su función no es un privilegio que tenga el chaleco ante balas no le dices a un bombero que entre encuerado acaba de morir uno con 20 años de servicio a un incendio entrar con el equipo correspondiente no le pides a un jugador de fútbol americano que se quite todo el equipo y se agarra chingadasos con su adversario sin nada que sea hombrecito pues no la naturaleza de su trabajo le exige esa protección es una protección el fuero privilegio igual decían que las vacaciones para los trabajadores son privilegio el seguro sea el privilegio y el contrato colectivo son derechos es una perversión del lenguaje de la derecha que se le hemos comprado se la ha comprado un sector importante de la población y este nos han llevado a aplaudir esa necedad en Baja California no hay fuero Baja California fue de los primeros estados hace más de un año en el marco de gasolina se quitaron el fuero es un hiper corrupto el gobernador de Baja California Kiko Vega porque no lo meten a la cárcel si no tiene fuero y el alcalde de Tijuana es un hiper corrupto porque no lo meten a la cárcel si ese ni siquiera tenía fuero ningún alcalde del país tiene fuero antes de que lo quitaran en Baja California hay varios diputados panistas de Baja California que son hiper corruptos y no los tocan y no tienen fuero o sea no es el fuero no es el fuero el que da impunidad yo voy a seguir insistiendo en ese tema en la equivocación de la posición de quienes exigen que se quite el fuero nosotros tenemos que acabar con la impunidad y la manera de acabar con la impunidad es que si alguien comete un delito se le quite el fuero y se va a la cárcel o sea hay muchísima gente que ha sido juzgada también a pesar de que tenían fuero algunos inclusive como al padre de Roberto Madrazo Carlos Madrazo lo metieron a la cárcel sin desaforarlo una violación bárbara del marco constitucional del marco legal a él y a cuatro diputados del PRI en los años 50 creo que fue está saliendo sangre hace un rato cuando me salía sangre que raro bueno pues así están las cosas o sea es verdaderamente grave el asunto vamos a ver qué dice ahí se andan peleando porque pues sí hay una bola que nada más entran a estar dando guerra y efectivamente pues si no les gusta lo que digo y si no concuerdan qué necesidad de estarme escuchando pues yo por lo que veo ahora sí ya con el sonido no batallamos vuelvo a agradecer a los compañeros la compañera Miriam al compañero sea uno u otro el nombre sea Jacobo Manuel o José Ramón quien me haya hecho el obsequio se los agradezco mucho creo que ahora la videocharla pues nadie se podrá quejar del sonido ahora sí lo han tenido muy bien tengo ahí un proyecto que en breve les voy a dar a conocer yo creo que les va a gustar este a sugerencia a mi amigo Vicente Serrano que yo creo que tiene razón vamos a ver mañana hay una la Cámara de Diputados mandó me mandaron la orden del día y hay un punto ahí que a lo mejor generó un debate yo no iba a intervenir mañana yo quería intervenir en política interior pero varios diputados del PT se anotaron este y entonces como ahí luego me andan acusando al protagónico dije pasen ándeles no voy a decir quién pero un diputado muy simpático me dice oye me ayudas a hacer mi intervención me ayudas a hacer mi intervención haz tu intervención cabrón pide apoyo a los asesores pero si quieres intervenir en un tema pues es porque tienes un mínimo de idea y de preparación sobre él de hecho tú le dices a los asesores por dónde le busquen qué plantean aunque hay compañeros que les hacen el discurso completo sin tener ni idea de todos los partidos hay casos así entonces están los compañeros propuestos uno de ellos es muy trabajador Benjamín Robles muy trabajador yo creo que va a ser una buena intervención él abre mañana a nombre del PT tengo diferencias con él pero que es trabajador es trabajador además con experiencia pues fue senador de la república por Oaxaca ahora es diputado mayoría interviene otro compañero y el tercero que debe intervenir es la hora que no se reporta el cabrón son un desastre mañana hay tres intervenciones en el tema luego habrá sobre política internacional y sobre política económica los secretarios ya deberían estar yendo yo me acuerdo que muy rápido cuando el 2009 con el gobierno surpador de Calderón pues abrió además en ese tiempo iban al pleno los secretarios iban ante todos los diputados y diputadas ante los 500 ante el pleno una cosa importante la comparecencia era de fuerza además no se distraía era el evento y como les empezamos a poner unas zapaterías entonces empezaron a llevar a varios funcionarios el mismo día y en comisiones para que no se centrara la atención de la prensa en una sola comparecencia es una cosa que yo creo que se debe darle marcha atrás y se debe volver a las comparecencias en el pleno el único que va al pleno es el secretario de Hacienda me parece que también debemos restablecer yo voy a presentar una iniciativa para restablecer que el presidente vaya al informe al congreso y no solo eso sino creo que debe escuchar las intervenciones de los diferentes partidos la oposición por supuesto con el presidente ahí presente ya le tocará al presidente el observador y me parece que debe haber un poco más de debate debemos agilizar las reuniones de la cámara que son un espanto un horror de aburrimiento y de poco sentido poco provechosas porfirio está en esa idea va a trabajar hay un proyecto con un equipo especial o sea va a haber una serie de trabajos pero Morena en la Cámara de Diputados me parece que debe ser sensible que los funcionarios deben ir o sea está peor que el propio PRI protegiéndolos o sea es el colmo hombre no es cierto que estén entregando un país mejor y no es cierto que porque estén haciendo una transición decente no les vas a decir lo que han hecho es que es terrible el daño al país es terrible terrible ya se van pues sí ya se van la gente no quiere que se vayan impunes y creo que la gente tiene razón ya que están insistiendo tanto en los sentimientos del pueblo el pueblo quiere justicia no venganza justicia es tan simple como eso así que pues ya ya se hizo la hora nos vemos el próximo lunes si hubiese algo importante antes pues antes les aviso y vamos a seguir transmitiendo en vivo mis intervenciones aunque creo que se nos fue una en la pasada sesión de la Cámara de Diputados pero vamos a estar transmitiendo las sesiones en vivo les agradezco mucho y si no hay algo más este nos vemos espero que no se me haya pasado nada importante que no se me haya pasado así que no se me haya pasado